con este tema que ya tenía tiempo que no lo habíamos tocado y que bueno pues nos nos pidieron y con gusto vamos a complacerles el día de hoy. El tema se llama la cumbia campeona, una cumbia que empieza con acordeón, una cumbia que sí señor va a estremecer a todo San Juanito Tusco. Vamos a bailar el tema llamado y titulado cumbia campeona para toda la organización Los Cuervos. Vamos a bailar una cumbia, con el sello caristiero y acordeón sabanero, cumbia. Vamos a cerrar con broche de oro nuestra primera intervención de la noche. Vamos a bailar la cumbia campeona, una cumbia sabrosa y una cumbia sabrosa. Chancho Lula. Venga el guitarrón. Carlos Colombo. Vamos a bailar, se llama la cumbia campeona, sabrosa, escúchala. Vamos a bailar, chévere, 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 chévere. La voz, venga el acordeón, que rega la cumbia. Sí señor, para mi hermosa la pequeña Mari, el famoso Mavi Rugo, ese fantasmero villano es trece, toda la banda de San Juanito Tusco, siempre y para siempre contigo. Caricia. Se llama la cumbia campeona, porque nuestra mamá crece y crece, como la banda sobre ruedas que nunca desaparece, esta noche mi compadre, el famoso Feri Mali, para Benji, siempre cariciaron de corazón. Cariciero de corazón. Vamos a bailar, se llama la cumbia campeona. Eh, 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 échate loco procesador, échate loco compite, los chicos revelación, las ACMX, los chabacos Mr. Robot, mi canal es Roger, la muñeca y el famoso Trujillo, Pachamato 312, toda la banda de Frascialita, la banda de Puebla, el chico de cumbiazos de corazón. Vamos a bailar, la cumbia campeona. Le recuerdo, ajá, brindo con una cerveza, brindo con mezcal, esta noche quiero un saludo para todos mis carrales, y si señor, los famosos cuervos de San Luisito el Bello, palpapazo David, mi canal El Corpo, el Burbuja, el Charmin, todos los que faltaron siempre con la ardilla panzona de corazón, dice, la ardilla panzona, vamos a bailar con los tambores, escúchalo. Vamos a bailar con los tambores, aquí en San Juanito Tusco, chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Cumbia, 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 caricia. Vamos a bailar, venga la cumbia. El fantástico sonido caricia, es otra cosa. Puro San Juanito Tusco, complacido en la organización Los Cuervos. Caricia. Sabón, tigre, muñeco, caballeros de la salsa. El camala, los carnales del sabor. El camala Alex, sonido a la calle. Abrazo, escúchala. Venga que sabor. Ahora en la acordeón, venga en la acordeón. Caballeros Crecci. De canal Loco Forever. Valvamos a Tarzán. Todos los activos club de canal Adrián. Todas las acatlanes sur 13. El chanquito Barbosa, la nena manjantera. De canal Ex, hay allí los temelarios pocos pero locos. Pierpaza Rojita. Para el Jackson, la famosa Vélez Sabrosa. Pierpaza Mari, rudo fantasmero. Los Villanos 13, el famoso Luisito Vélez. Siempre y para siempre que sabor. Caricia. Vamos a bailar. Chévere, que chévere, que chévere. Toda la banda RPB. De canal Ex, Cholis y el Cachito. Cachito Forever, la banda de Toluca. Los chicos revelación, caricieros de corazón. Caricieros de corazón. Vamos a bailar. Saludos para el bomba. Allí en Tijuana, los chicos de Tlaxcala. Esta noche, los chicos de Tlaxcala. Gabina Ciaménez, Master Plus. Traviesos de la 28 y siempre. Caricia. Ajá, ajá. Felicidades a los Dunitus. Por un segundo aniversario de todo corazón. Atentamente todos los inocentes, inocentes, osos polares. El barrio que, puro San Juanito Tusco. Para mi compadre, papá San Luis. Siempre caricieros de corazón. Abrazo. Como caricieros de corazón. Vamos a bailar. Ajá. Venga, que sabor. Chulo el guitarrón. Caricia. Acordeón. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá. Báilale bonito, mi compadre F. Chévere, que chévere, que chévere. Para mi haitado el bombón su galleta. Y su gran amor, la hermosa Sainz. Los Budas de la 25. Caricia. Allá nos vemos en su aniversario, eh. Los Budas de la 25. San Baltasar, Campeche. Próximo jueves, 25. Caricia. Y seis. Para mi compadre, Momoso Wally. Y su gran amor, la hermosa Cari. Sabroso. Puro Buda. Pura la banda de San Juanito. Mi canal, la gente de San Juanito Tusco. Para el Luidio Sospolal, el Alito Samurai. Los ramosos chicos Chayamaón. Para más del plus, chicos fantasmas. Esta noche, San Juanito Jukiambero. Bienvenido a casa. Caricia. Caricia. Mi canal, El Camala. Jorge, de Jorge. Sí, señor. El famoso Camala. Hoy y siempre. Cariciero de corazón. Vamos a bailar. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Ya presento a todos mis señores. Toda la organización Unitud. La banda desde el Cerrito del Sabón. Palma Maza, Víctor Crecci. Mi hermosa Ángela, hermosa Lili. Palma Maza, Percio y el Chaparro. Hoy y siempre. Caricia. Ajá. Vamos a bailar. Bien bonito. El tema se llama La Cumbia Campeona. Venga los tambores. Ahora. Caricia. Oye, que sabor. Sa, 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 sa. Dios mío. Ya duérmete Nayeli, ya duérmete. Para mi hermosa Nayeli. Y la hermosísima Fanny. Las hermanas Lava. Abrazisco, dos y mi huacán. El fantástico sonido Caricia. Es otra cosa. Y las mejores micheladas de fin de semana. Eh. Abrazo. Caricia. Vamos a bailar. Sa, la, sa. Que sabor. Chulada de acordeón. Para mi chico Chachamao. Para el famoso Piqui y el largo. Para el halo y el santana, el borrego y la famosa Glenda. El quitoso y el oreja. Para el famoso Percho. Todas las bandas sonidas. Latty Brothers, chicos, fantasma. Mi compadre hermosa. Toda la banda de Tlaxcalita, la bella. Disco Mari de corazón. Eh. Vamos a bailar. Ya nos acompaña. Esta noche la banda de San Francisco. Tepeyactics, Beluca Puebla. Los chicos Revelación. Locos MX. El Trujillo. Pacaco, Chapaco. 312 de corazón. Caricia. Ya se va la cumbia. Esta noche. Se llama la cumbia campeona. Complacida la organización Los Cuervos. Abrazo. Abrazo. Dice. Para mi enfermera Matasano. Ya llegó mi compadre Yusef. Hasta te brillaron los ojitos, chala niño. Abrazo. Ya presenta toda la organización, Lourito. Todos los hitboxes de Latty Brothers. Los famosos impuntuales, chicos, chapao. Chicos, fantasma. Chamacos. No, no, no. Caballeros, crazy, locos. 13 de corazón. Dice. Caricia. Se va la cumbia. Los que. Cumbia, campeona. Campeona. Bueno, pues, damas y caballeros, regresamos con ustedes. Vamos a pasar cámaras y micrófonos a nuestros grandes amigos de Sonido Síndrome. Vamos a pasar cámaras y micrófonos a nuestros grandes amigos de Sonido Síndrome 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 de Son